Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Yovar y Yanes Es uno de los mejores canales de fútbol hondureño como ustedes ya saben sacando las mejores informaciones deportivas del día de hoy Y es que en este momento tenemos unos temas importantes que vamos a hablar Así que quédate a ver este video hasta el principio a fin ya que realmente hay muchos temas que realmente tienes que saber No olvides que si quieres apoyar a este humilde canal lo único que tienes que hacer es dejar tu poderosísimo like Dejar tu comentario y compartir este video con tu amigo que le guste ese tipo de contenido Nuestro humilde y hermoso contenido que es 100% de nuestro querido fútbol de hondura Así que amigos dicho todo esto comencemos con este video Y bueno amigos comenzando con la primera información hablaremos un poco sobre la segunda división sobre el ascenso Ya que realmente hay muchas cosas de que hablar quienes serán los que van a los cuartos de final de la liga del ascenso Ya que realmente hay muchas cosas importantes de que tocar Luego que se disputaran los 8 encuentros correspondientes a los octavos de final de la liga del ascenso El domingo 30 de abril ya se conocieron los duelos de los cuartos de final que se jugarán en la próxima semana En ese sentido ya solo quedan 8 equipos con posibilidades de avanzar a la gran final Donde ya está Juticalpa FC por ser campeón del torneo pasado y buscar su ascenso de primera división en el fútbol hondureño Muy bueno los encuentros serán de esta manera Ya que Juticalpa se enfrentará al Inter de Choluteca El Genesis de Comayagua lo hará ante el Oro Verde de Lloro Y el Platense contra el Real Juventud Y el Boca Juniors que se mediría ante Independientes y Guatepeque Y bueno realmente estos son los que van a los cuartos de final amigos Así que les deseamos lo mejor a todos los que están apoyando a estos equipos de ascenso A mi si me pregunta que equipo me gustaría que ascendiera pues les digo el Genesis Ya que es el Genesis de mi ciudad, de mi pueblo Entonces me gustaría que ascendiera a primera división Sin embargo pues si me ponen a elegir a otro por Descartes Te elegiría el Platense uno de los históricos de la Liga Nacional Así que tú déjame tu favorito aquí en la caja de comentarios Pasamos al tema amigos y es que el Chocolozano vuelve a ser noticia en el fútbol español Y es que como todos sabemos al parecer Al Chocolozano le habían cortado los alimentos en el equipo del Cádiz Tanto así que el presidente y el entrenador no lo estaban tomando cuenta en el equipo para jugar los partidos Sin embargo a parecer el Cádiz necesita demasiado del Chocolozano Tanto así que el presidente y el entrenador se han arrodillado para pedirle que vuelva a ser parte del equipo Ya que según informaciones el Choco solamente estaba llegando a los entrenamientos Para cumplir con su contrato que tiene actualmente con el Cádiz Sin embargo el Cádiz ya le había dicho al Choco que no le iba a estar convocando Ya que pues ellos sienten que es una falta de respeto Que el hondureño ya tenga un futuro decidido antes de tiempo Y peor aún cuando están peleándose por no descender Entonces al parecer amigos el presidente y el entrenador del Cádiz Se ha arrodillado a pedirle por favor al Choco que lo necesitan Para tener la permanencia en la Liga Española Y por eso le están pidiendo eso realmente para que se quede jugando con el equipo Con toda la capacidad positiva Y bueno al parecer amigos eso es lo que están haciendo Sin embargo el Choco ya tiene su futuro decidido Que es contra el Getafe Sin embargo sabemos que el Choco puso algunos peros Antes de poder fichar con el Getafe Todavía no está 100% confirmado Ya que el Getafe tiene que permanecer en Primera División Si esto no es así el Choco pues se quedará en Cádiz Pero bueno no sabemos lo que vaya a pasar amigos Sabemos que el Choco tiene varias opciones Pero bueno la más cercana es la del Getafe de Madrid En ese momento estaría peleándose la permanencia en Primera División Ya sabemos que el Cádiz pues lo necesita El Choco necesita del Cádiz para llegar de buena manera en el próximo torneo Y bueno los dos se necesitan Entonces pues hay que dejar de lado amigos lo que es el orgullo del Choco Y también del Cádiz Para que ellos puedan trabajar juntos Y puedan llegar a permanecer en Primera División Ya que a mi no me gustaría que el Cádiz descendiera Ya que es uno de mis favoritos de la Liga Española Por la oportunidad que le brindaron al Choco Entonces me gustaría que estuvieran en la permanencia en Primera División Pasamos al siguiente tema amigos Y en uno de los más importantes Así que te pido que te lo veas completo Porque hablaremos sobre la Mini H La Sub-20 de Honduras Que va a disputar ese Mundial Sub-20 en Argentina Hablaremos muchas cosas importantes En cuanto a su convocatoria En cuanto a las posibilidades que tendría Honduras Para poder pasar a la siguiente ronda O hacer historia Ya que hay bastante polémica amigos Así que vamos a analizar un poco la convocatoria Ya que los convocados por Luis Alvarado Fueron los siguientes Estos son los convocados Para un Mundial Aunque sea de una categoría inferior Yo creo que realmente necesita Por lo menos alargarla a 25 seleccionados Porque es muy poca Imagínense Está bastante justo No lleva a los jugadores que realmente tuvo que llevar Sin embargo Hablemos sobre esta selección Jugadores de esta selección Sub-20 que hay que resaltar Es lo de Isaac Castillo Odin Ramos Javier Arraga David Ruiz Que es una de las revelaciones Ya que pues no estuvo tanto Con la selección hondureña anteriormente Solo estuvo en microciclos Y es uno de los futbolistas Que recientemente Acaba de fichar por el Inter de Miami De la Major League Soccer Con apenas 18 años También tenemos otros jugadores importantes Que para mi son importantes En el equipo de la Sub-20 Como es el caso De Maynor Arzu Que está jugando para la raza Sucedad Y es un futbolista Que juega regularmente Con la realeza Entonces yo creo que son jugadores Que pueden hacer algo diferente A lo que es el equipo De la U-20 de Honduras ¿Cuánta posibilidad tendría Honduras? Ya que su primer partido Es contra Gambia Una selección que yo creo Que la podrían menospreciar Muchísimos hondureños Es una selección que por algo Está en esta Sub-20 Amigos en este mundial Y hay que respetarla como tal Mucha gente cree Que vamos Que tenemos que ganar Sí o sí contra Gambia Obviamente Si queremos aspirar A clasificar a la siguiente ronda Tenemos que ganar Pero no va a ser tan fácil Como la gente lo pinta A mi no me sorprendería nada Si Gambia no ganara En este partido Porque es una selección Que tiene que tener las condiciones Por algo está en este mundial Entonces Hablemos sobre eso Si Honduras le gana A Gambia en este mundial En Argentina Tendría que sacar un empate Por lo menos contra Corea Para así poder intentar Sacar un punto Contra Francia Yo sé que es muy complicado Amigos Yo sé que esto Me van a decir loco Me van a llamar loco Pero Honduras Tiene que intentar ganarle a Corea ¿Por qué? Es el rival directo de Honduras Para clasificar a la siguiente ronda Ya que en primer lugar Se lo van a estar peleando Entre Corea Y también entre Francia Que son las selecciones Que pues nosotros Estamos cinco escalones Abajo de ellos En cuanto a nivel futbolístico En cuanto a todo Pero bueno Yo creo que si soñamos en grande Y Honduras le logra ganar a Gambia Por los goles Que sean No sé Tres goles Cuatro goles Lo que tenga que marcar Honduras A mi me encantaría Por uno a cero Yo estoy contento Lograr sacar un empate Y si se puede sacar la victoria Contra Corea Honduras estaría en la siguiente ronda Amigos Porque no creo Que Japón Le pueda ganar a Francia Y no creo Que Japón Pues pueda ser Goleada contra Francia Si eso pasa amigos La verdad Pues nos va a sorprender a todos Porque Francia Es una de las mejores selecciones De este mundial sub 20 Y para mi Una de las candidatas Para quedar campeón del mundo En esta categoría Pero bueno Ustedes saben que en el futbol Todo puede pasar Honduras si realmente Quiere clasificar Ya les dije lo que tiene que hacer Tiene que sacar el empate Contra Corea Y ganar la Gambia Y contra Francia Se puede sacar otro empate Para asegurar el boleto O para pelear el primer lugar Pero es muy complicado amigos Y sabemos que contra Francia Si no tenemos nada más Que perder Yo creo que si podemos arriesgar Un poquito Contra esta selección francesa Pero si todavía El boleto se está definiendo Hay que sacar ese puntito A como dé lugar amigos Así que amigos Tenemos muchos convocados Muchos seleccionados Yo sé que hay mucha polémica Por algunos futbolistas Que no están siendo llamados En este listado Yo sé que el duro trabajo Que tuvo Luis Alvarado Está en una posición Que yo creo que nadie Que está viendo en este video Desearía estar en los pies Hoy mismo de Luis Alvarado Ya que realmente Les debo de decirle amigos Que en esta ocasión Yo me quito el sombrero Por Luis Alvarado Anteriormente estaba en desacuerdo Varias ocasiones Pero en esta ocasión Les voy a decir Algo sinceramente Del corazón Y es que Ese primer entrenador Me atrevo a decirlo Que se ha arriesgado Y que le ha valido Riata Lo que piensen los demás ¿Por qué? La mayoría de entrenadores Que dirigen esta categoría De la selección Siempre se llevan A todos los futbolistas Que jugaron O fueron parte del premundial ¿Qué pasa? Luis Alvarado No se llevó a algunos Que fueron parte fundamental De ese premundial ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué no lo llevó? Porque no están siendo fundamentales Ni en su equipo Ni cuando se le llamó A los microciclos Entonces Yo creo que Él La verdad Tuvo un valor increíble Para poder tener La determinación De elegir a este futbolista Porque el caso De David Ruiz Que es un futbolista Que pues Si firmó con el primer equipo Del Inter Miami Es por algo Pero nunca había jugado Con la selección Pero Luis Alvarado Tomó la determinación Que cuando lo llevó A los microciclos Era un jugador diferente Por eso tomó La determinación De llevarlo Otro entrenador Amigos Créame Que no tomaría Esa determinación De llamar a estos jugadores Que tal vez No fueron parte De esa selección Del premundial Pero que lo lleva Porque tienen condiciones En estos momentos Y es lo que tiene que hacer Cualquier entrenador Cuando un futbolista No esté al 100% O no esté dando Lo que tiene que dar En la selección Créame Que no debe ser llamado Sin embargo Él se tomó el atrevimiento Y eso es algo Que si se lo aplaudo Porque no cualquier entrenador Lo hace Así que Déjenme ustedes En las cajas de comentarios Si están de acuerdo Con esta convocatoria Si falta algún futbolista Se vale Que ustedes me lo dejen En la caja de comentarios Si están de desacuerdo También Puedes dejarlo en los comentarios Ya que para eso Este canal amigos Para que ustedes puedan opinar Dejar lo que tú piensas En este video Ya que de eso se trata De que debatamos Y que toda la gente Pueda opinar Así que amigos Con esto me despido Nos vemos en otro video No olvides dejar Tu poderosísimo like Suscribirte al canal En caso de que no lo estás Y bueno Yo soy Giovanni Ganes Amigos Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!